Lo ponen suavezón para que no me lleven apurado. Y dice así. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Jesucristo me ha dado una vida nueva, hoy yo vivo contento, tengo motivos. Su poder me ha librado de las tinieblas, hoy yo vivo contento y agradecido. Cuando yo caminaba en mis propias fuerzas, siempre vivía agobiado y adorado, morido. Pero Jesucristo quitó la ofrenda, me ha dado su amor y vivo tranquilo. ¡Aleluya! Su poder me ha librado sin darme cuenta de lazos y tramas del enemigo. La vida que mi Cristo me dio es poquita y no la voy a cambiar. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. El mundo te ofrece engaño, mentira. Pero eso no es vida, cuando vives de tristeza. Jesucristo es gozo, es paz, es alegría. Cambiará tu historia cuando mires su grandeza. La vida que mi Cristo me dio es poquita y no la voy a cambiar. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. El mundo me ofreció diversión, pero no pudo darme la paz. Y ahora estoy cantando con gozo para Cristo el Señor. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. A través de este canto quiero decirle, al que se encuentra triste y no tiene nada. Acércate a Jesús. Aún se tiene esperanza cuando uno vive, Dios lo dijo, lo creo, en él tengo confianza. No te des por rendido, no hay que rendirse. Los valientes el reino de Dios alcanza. Y todo el que caer, si Cristo recibe, tendrá vida eterna y en abundancia. Y gozo verdadero. Por eso mi amigo, si le recibe, tendrá salvación y pureza en tu alma. La vida que mi Cristo me dio es bonita y no la voy a cambiar. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. ¡Aleluya! Y es que cuando yo cantaba para el mundo, es verdad, como dijo mi hermano en las ferias. Habían millones, pero ¿de qué valen esos millones si nos vamos para el infierno? Yo prefiero estar sin un peso, pero ir para el reino de los cielos con Cristo Jesús. El mundo te ofrece engaños, mentiras, pero eso no es vida cuando vives en tristeza. Jesucristo es gozo, es paz, es alegría. Cambiará tu historia cuando mire su grandeza. La vida que mi Cristo me dio es bonita y no la voy a cambiar. El mundo me ofreció diversión, pero salvación no me dará. El mundo me ofreció diversión, pero no pudo darme la paz. Mi hermano José Morelos, yo sé que estás en la monta de afuera, que no es fácil picar, pero pica para el rey de reyes y señor de señores. Cerradito, mi hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias!